Aplausos La emoción se lleva a las carreras para ir a hacer la clase Rúboli. Cuéntenle, cuéntenle. El besito para ti. El besito, ¿qué me dices? ¡Qué bonito besa mi alma! ¡Qué bonito besas tú al despertar la mañana! A ver todos los briseros de corazón con las manos arriba. Esas manos arriba mi gente gritando dice. ¡Ey! 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 ¡Porque así se baila en tonora! ¡Pero con la brisa! ¡Cinco arriba! Torvala, bala, bala, dame la miente en tu boca. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Dame la miente en tus rosas. ¡Quiero ser dueño y señor de toda actualización! ¡Verónicas y Verónicos! Confianza, confianza Le vi la memoria, a parar un día Escritaba la música que le gustaría Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila, donde muere Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila, donde muere Y esta noche de mayanca Con Verónica bailando Y esta noche de mayanca Con Verónica bailando Y llegó el viejo de la carruja En mi pueblo existe un señor Con una carruja Y se lleva a la gente Ya Se tira una cachucha En mi pueblo existe un señor Con un carruja Y se lleva a la gente En la noche con mala intención Y le busca por aquí Le busca por allá El viejo con su carruja Y le busca por aquí Le busca por allá El viejo con su carruja Y pa' donde me llevas señor No Si yo te traigo un chiquito Pero que me hizo señor Después te digo mi chiquito Pero pa' donde me llevas señor No Si yo te traigo un chiquito Pero que me hizo señor Después te digo mi chiquito Ven Al oscuro corazón de la ley Tú que estás sola sin amor Y pasándose sin dormir Por tener que vivir A tener que vivir Ven A ver un chiquito Especial Y para nada más nada más Ya sabrás Y yo también siempre Y no tiene algo más Por un chiquito No lo has dicho jamás Un arrojón Hace para el ritmo de ellas Me termine y grislar ¡Venga! 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 Sale un muchacho moreno Y realmente bailando Vecino con tangue Moviendo esta ritmo de ella Toda no quiere mirar Y no quiere tocar Tiene la ansia Mil besos Todo es felicidad A que mi lady más ¡El besito para ti! ¡Venga! ¡Mi boy Homero! ¡Venga! El besito que me diste Que bonito besa mi alma Que bonito besas tu Al despertar la mañana A ver todos los briseros de corazón Con las manos arriba Esas manos arriba mi gente gritando dice Porque así te baila entonora Pero con la brisa De cual le iba Corbala Dame la piel de tu boca Dame la piel de tu rosa Quiero ser dueño y señor De toda actualización Verónicas y Verónicos Convienza Convienza Mi vista memónica A bailar un día Y la baila música Que te gustaría Pero la tiré Porque la llevé A donde se baila Con mi guarané Pero la tiré Porque la llevé A donde se baila Con mi guarané Y esta noche de mañana Y esta noche de mañana Que te déjame la pasé Con Verónica bailando Por la cumbre guarané Y esta noche de mañana Que te déjame la pasé Con Verónica bailando Por la cumbre guarané Llegó el viejo de la carruja Y esta es la historia de vos Ay compadre ¿Te gustaba? Un semana De mi pueblo existe un señor Con una carruja Que se lleva a la gente que ya En mi Runa, Cachucha En mi pueblo existe un señor Con una carruja Que se lleva a la gente En la noche con mala intención Y le buscan por aquí Y le buscan por allá El viejo con su carruja Y le buscan por aquí Le buscan por allá Y le buscan por aquí Y le buscan por allá Y le buscan por allá Y le buscan por aquí Y le buscan por allá El viejo con su carruja Ven, al oscuro corazón del rey Tú que estás sola, sin amor Y cuando no te siento de ti Pues te lo voy a permitir ya A este leiría Ven, a ver un churro especial Y para nada más, nada más ya sabrás Y yo también te pido, tiene algo más Un rincón, un rincón, un rincón jamás Un rincón, un rincón, un rincón, un rincón Y para el ritmo de ellas Y para el ritmo de ellas Ven, a ver un churro especial Y para el ritmo de ellas Sale un muchacho moreno Y realmente bailando Vecino con tanque Moviendo esta rincón de ellas Todo es felicidad A que mi leiría más ¡Gracias! ¡Gracias!